Los estimadores escogen muy bien a sus víctimas y los hispanos y los ancianos son de los grupos más vulnerables. Por eso hoy se impartió un curso para enseñarles a las personas mayores cómo evitar ser víctimas de fraude. Para las autoridades, este sector es el más vulnerable a estafadores y prácticas comerciales engañosas. Pasando a Tijuana, un incidente.